Todos están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí Haciendo que me oyen más, porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Yeah, 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 yeah Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarme fotos y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a verar Contigo me sube el ojalá Te toco y hasta el mundo deja de ir Ahora nosotros ni la muerte nos va a separar Bebé, yo soy tuyo na' más Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que a ti nadie va a tocar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yo soy tu Romeo pero no santo Hasta acabo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Yo soy tu Romeo pero no santo Hasta acabo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Dile que tú eres mía desde la high El lleno favorito de tu ma' El rojo que tenía, to' la Jordan y la Nike Dile a tu po' que dejen de darte like Quiero esta noche entera Pa' recordar los tiempos en la escalera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero, tú eres mi primera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que yo, mi amor ¡Gracias! ¡Gracias! Ooh, no, no No way, no way No, no way No way, no way Uh, ay No, no way Oh, yeah Look what we've become Only you can Lead me so wonder What you do and Is it so pretty fun Or is it true cause you're not the only one Watch me go, watch me leave you behind We know this might not last forever You don't pull off your promises and I won't Paint us the perfect picture, but I couldn't be without you I said no way, no way, no way, no way Don't mention my name and gave away, no way, no way, no way Cause I'm done with the games you play, no way, no way I don't have the time to play, no way, no way Have you gone and lost your mind? No way, 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 no way Have you gone and lost your mind? Give it to me easy now, take time and please me now I know I'm hard to trust and I don't make it easy now They always speak on us, can never speak to us I'm who you think I am, don't give up on all these plans If it's you, the things I do, the things I do for you Baby, you know it's only you, only you Fool for you, a fool for you You know they say that love makes the wisest man a fool I fell for you, she said no way, no way, no way, no way Don't mention my name and gave away, no way, no way, no way, no way I don't have the time to play, no way, no way, no way, no way, no way Have you gone and lost your mind? I took your lovin' for granted Now I want you back on my team You are my one, you're my only You are the only one, the reason I've been waitin' The one I've been waitin' for, no fair I took your lovin' for granted D.T from K.U.S. like thing Now I want you back on my team But I cannot be with you, no way, no way No way, no way, no way, no way Don't mention my name and gave away, no way, no way, no way Cause I'm done with the games you play, no way, no way Don't mention my name and gave away, no way Cause I'm done with the games you played, no way, no way I don't have the time to dance You're gonna lose your mind No way, yeah, yeah, no way No way, yeah, 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 no way Watch me, God, watch me leave you behind I'm feeling glorious You're gonna lose your mind